¡Buenas noches, Américas! ¡Llevo el viernes, señores! ¡Qué difícil este ritmo! ¡El ritmo de precisión! ¡Tenés que estar justito, por Dios! ¡Si no te mandan al horno! ¿Cómo está trabajando el bar? El bar de acá que no laburó todo el año Ahora está laburando con todo Le ha bajado un punto a todas las parejas Hoy tienen que bailar 5 parejas El martes va a quedar una eliminada Van a quedar las 11 mejores del Bailando ¡Qué programa, por Dios! Señores, vamos a presentar Al excelentísimo curado de este Bailando 2018 Estás nervioso, gordo, para mañana Estás nervioso para mañana Hasta el presidente Están todos tensos No se les puede escapar la Copa Libertadora, Boquita Mirá si llegan a perder ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tremendo sería! ¡Y que se la gane River en la cancha de River! Algo bueno Ahora, si a ustedes les llegan a dar la vuelta a River en la cancha de River Es tremendo Ya, decilo de una buena vez Ya no, ya no Estas cosas Estas cosas que inexplicables No entiendo todas esas cosas No, no entiendo No me interesa No me interesa La verdad que mañana Lo voy a llevar a Lolo Pelotero Tenemos programa con Guince ¿A qué hora? Lo voy a llevar a Montevideo ¡Qué genial! Están nerviosos, están nerviosos Tranquilos, tranquilos ¡Tranquilos! Tranquilos Cualquier resultado, dijo Angelisi Viene bien, dice Siempre que sea positivo Claro Ahí está Y Juan Carlos Crespi, el vicepresidente de Boca Siempre tan fino, dijo Les vamos a romper el horno ¡No, Dios mío! ¿Pero qué es? ¿En la cancha de Boca? Bien, bien de Crespi Señores, bueno Vamos a presentar al excelente Teis, se va curando Teis, te va aislando ¿Qué importa? ¿A quién le pido? 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 Nunca le mando videos a usted Subí el video que me mandaste a Guadalajara en tus redes No, 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 no Jamás le mando videos ¿Cuándo yo te mando videos con una cargada? A nadie A nadie, Marcin Es impecable Solo a Larry Los teléfonos hay que tener mucho cuidado No hay que mostrarlos Señoras y señores Vamos a presentar la canción de San Lorenzo Boca ¿Qué tal? La comés Dicen que Boca es un sentimiento No, no Dicen que ser de Boca es un sentimiento Un sentimiento ¿Cómo sigue? Si te cuento Dicen que ser de Boca se lleva adentro Se lleva adentro, pero Adentro lleva Te sigo Te sigo Te sigo Señores Vamos a presentar No va, están jugando Boca y River, chicos Claro, está fuera Señores, vamos a presentar Al excelentísimo jurado de este Bailando 2018 Señores Fuerte el aplauso Muy lindo el saco gris y la corbata Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Perito ¿Cómo estás, querido? Qué facha Señores, hoy se vino con una minifalda de zinc ¿Le habrá gustado a Nicolás Cabré? ¿Este look la vio salir de casa así? No, después, después Después la va a ver Señores, fuerte el aplauso para la señora Laurita Ferrande Hola, Laurita Laurita Estoy viendo que su hijo se ha hecho un color de pelo diferente Impresionante Está canoso Para venir acá se está cambiando el look también Quiere ser jurado Impresionante Me mata porque se pone colorado y se me encanta Señores Y el hombre del moño Señores, fuerte el aplauso para el señor Marricelo Polino Hola Polino Hoy el bar tiene dos integrantes Que son Mariela Enchipi y Jorjito Moliniers Porque Lourdes va a bailar y es la primera que va a bailar Así que hoy tienen que entrar cinco parejas No se iba Ayer bailaron cuatro Todavía está insultando por los pasillos Gabu Sandivaras y Becky Vázquez No, no Sí, porque ahora están diciendo que la pobre Becky Vázquez es el yunque Hoy lo veían en el programa de Ampolino Como que es el lastre Se clavó un ancla Gabu Sandivaras con Becky Vázquez Pobre Está complicado Gabu Sandivaras Complicado Flor Marcasoli No la salva ni una imitación de Cristina Kirchner Tremendo Señores, vamos a presentar La primera pareja de esta noche Y regresa a la pista una de las bailarinas más elogiadas por el jurado La presidenta del bar Hoy debuta con nuevo bailarín que es Nahuel de Guizamón Porque Diego Ramos se operó la mano Según dijo en varios programas Renuncia al bailando Y yo como presidente de esta institución Le digo que no le acepto la renuncia Así que sigue en el certamen Señoras y señores Vamos a ver Cómo baila esta pareja Representan al comedor Caritas Felices de Villa María Córdoba Recordemos las reglas Del ritmo de precisión Cada equipo se suman Dos bailarines hombres Dos bailarines mujeres Y la coreografía tiene que tener Al menos tres trucos al unísono Y mínimo cuatro figuras Señores Fuerte el aplauso para presentar al señor Nahuel de Guizamón Y a la señora que no se va Lourdes Sánchez Hola, 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 hola Bienvenido Vamos Lourdes Bienvenida Lourdes No se fue por suerte Vamos Lourdes Viste, ahí están abajo Donde uno dice Por ejemplo Uno quiere decir Yo me voy de la comisión directiva Y la comisión directiva se reúne Y dice No le aceptamos la renuncia Y uno sigue Así es Pero yo me iba a quedar Allá en el bar No, acá Acá Vos tenés que estar ahí Tenés que estar acá Estás en el corazón nuestro Estás dentro de todo Vos no te podés ir Por una discusión con Sol Pérez Con la enana feudal Con Laurita Fernández Con Fede Jope Conmigo Tengo que Fede Jope diga el bailarín Perdón Usted es Nahuel de Guizamón No lo Usted era No sabía Lo conozco a usted Era bailado acá Yo no sabía quién era Era el coach de Flavio Mendoza Claro, porque acá los coaches Pasan a ser bailarines Los del bar bailan Los que bailan van al bar Los jurados van para el otro lado Siempre dentro de este grupete De Lolo y Hugo Esta academia De la mafia De la mafia de los coaches Porque no entra nadie Que es de afuera Llega a venir un bailarín De otro país Ni hablemos Pero de acá de este país Debe haber muchas academias de baile Que ni figuran Directamente en la guía Filcar nuestra De baile Hay otras bailarinas que compiten Son todos de ustedes Usted tiene relación Con la cara Seguramente, ¿no? Sí, sí Sí, claro que sí Perdón, perdón Entra un nene acá Perdón Entra un nene que se mandó ¿Quién es? ¿Qué hace? Equivocó, Marcelo ¿Qué pasa con el pelo? ¡Ah, es Valentín! Claro, bueno ¿Cómo lloras? Porque no lo tenía Valentín Acá ¡Mi amor querido! ¡Mi amor querido! ¡Oh! ¡Mira! No querías saber nada, Marcelo ¿Te reconoció? Igual que la madre Hacé el mutacle No querías saber nada Se va, Marcelo Papá dice Papá Papá, vení que lo vamos a buscar A papá Vení A buscarla a papá ¡Uuuh! Se va la papá ¡Qué buen corte de pelo! ¿Y cómo va a decirlo solo? A buscarla a papá Sí Todo Acordate que Vení, vení Vamos a buscarla a papá 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 Mirá, acá está papá ¿Qué vino? ¿Papá? 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 ¿Qué vino? ¿Flybos? ¿Papá? 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 Pero mirá qué bien ¿Viste que el problema de mamá Era que no podía estar con vos Y ahora? ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! Bueno, muy bien ¿Se queda acá con ustedes? Se queda acá Perfecto Perfecto No quedate acá, mi amor Apretá lo que quieras acá Mirá, decí hola, hola Hola Es un genio Es lo más bien Bueno Señores, señores Está emocionada Vamos a volver a verle a la mamá Emocionada Lourdes, Marcelo Dijo hola Tremendo Está muy bien Bien, tu problema era Estoy poco con Baletín A partir de hoy Te digo Bancatelo Va a estar todos los días Te lo traigo a los ensayos Olvidate No lo perdés más No, la verdad No, la verdad que fue una decisión difícil Ya está Déjame terminar Fue una decisión difícil cuando tuve que hablar con Fede Pero bueno, la verdad que amo estar acá Te quiero mucho a vos, Marce Me diste muchas posibilidades Más allá de los chistes Más allá de los chistes Porque por ahí algunos chistes se toman en serio Dice cómo, dice tal cosa La trata mal a Lourdes No, no, nadie me trata mal acá La verdad que todos son un amor Yo soy muy feliz acá Como siempre digo Tengo amigos Tengo familia Y nada De verdad que quería pasar más tiempo con Valentín Pero como vos decís Lo traeré al... Traerlo Y si se tiene que sentar ahí Y si tiene que agarrar el micrófono Y yo me quedo a un costado Olvidate No hay ningún problema Me quedo ahí a un costado Integro el bar Sería el cuarto integrante del bar Y Valentín conduce Y no puedo dejar a ese bombón de Diego Ramos Mirá Diego, querido ¿Cómo fue la operación? ¿Diego, bien? ¿Salió todo bien? Sí, salió todo genial Yo la semana que viene estoy Por eso Esta dupla tiene que seguir Por favor Con el mayor respeto por Nahuel No se ofende usted Renuncie usted también Nahuel, ¿qué hace? Sí, por favor Nahuel, un genio Que vino a reemplazar por este ritmo A Diego Así que, bueno Espero que les guste Es muy difícil Tremendo Me hice la viva ya No, la viva no Es que es un ritmo de precisión No tiene precisión Y bajaron un punto a todos Así que hoy puede seguir el mismo camino Está claro que aunque Lourdes Sánchez Sea la presidenta de su institución O sea, a ustedes le pueden bajar un punto Sí o sí Sí, sí, sí Ella nos pidió que ante cualquier duda Bajáramos un punto No, no, no Ah, pensé que ante cualquier duda Consultar al médico No No, no, que seamos totalmente impactos Perfecto Bueno Sí, acá no hay coronita ni nada de eso Muy bien Bueno, ya está Listo Hoy tienen que entrar cinco parejas Vamos con todo Y le vamos a meter un ritmo Que ustedes no lo han visto jamás Gracias por ver el video